La Lluvia La Lluvia Ni preguntar, ni pedir explicación Peleaste, luchaste Y yo todo lo que quiero es cuidarte La Lluvia va a parar No tengas miedo, no Yo me quedo contigo Tu luz es mía, tu fuerza mis pies Yo te encontré en el camino hoy Tu voz es mi aliento y tus ojos el sol Vos me cambiaste el destino Y yo me quedo contigo hoy Navegas otras tormentas En tu balsa de papel Pero sentado a tu lado voy Porque todo lo que quiero es pasar Y yo me quedo contigo hoy 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 Y yo me quedo contigo hoy